Buenas noches amigos y amigas, con la cámara de cuidado con el toro, mi nombre es Gaspar Kuch, quiero agradecer a Fernando Chin y familia, porque la familia Chin viene a presentar el próximo domingo 3 de noviembre de 2019, el máximo espectáculo de emoción y adrenalina, la casa de los toros bárbaros de Tetis, próximo domingo 3 de noviembre, hemos viajado más de 40 kilómetros de la ciudad de Mérida a esta linda población, pasando lo que es el municipio de Juluján y a 40 kilómetros del perimérico poniente de la ciudad de Mérida se encuentra la localidad de Tetis, Yucatán, repito, domingo 3 de noviembre de 2019, los mejores toros, las mejores ganaderías, los mejores vaqueros, la mejor banda y sobre todo estas instalaciones de los llamados toros bárbaros de Tetis, de Fernando Chin y familia, los espera, acompáñenme con la cámara de cuidado con el toro, estamos en Tetis, Yucatán, plaza de toros, la ilusión, repito, plaza de toros, la ilusión, de Tetis, Yucatán, la casa de los toros bárbaros, acompáñenme. Continuando con las cámaras de cuidado con el toro, estamos dentro de lo que es el arillo, diámetro, 45 metros de diámetro, ideal para que lleguen los mejores vaqueros del estado de Yucatán, premio por lazo, premio adicional, pero señores, no la van a tener nada fácil, porque Fernando Chin y familia ha seleccionado a las mejores ganaderías, por mencionar a Rancho Campobrado de Caujel, mencionar a Rancho San Nicolás de Tetis, Yucatán, la ganadería, la casa ganadera de los toros de Yucatán, desde luego, la ganadería que hoy en día arrastra muchísimos ejemplares a las diferentes piezas de Yucatán, se trata nada más y nada menos que de Rancho Santa María del señor Carlos Maitalli, y desde Chablecal, el semillero de toros bravos, propiedad de Don Pedro Azueta, el rancho, el cerrito de Chablecal, la casa de los toros bárbaros, deputa también como ganadería de toros bravos, plaza de toros de ilusión de Fernando Chin, Tetis, Yucatán, el diámetro, vaqueros, 45 metros o un poquito más, el terreno buenísimo, y sobre todo, para la familia, para la afición, que va a viajar a este municipio de Tetis, las instalaciones adecuadas para su comunidad, estamos en la plaza de toros de ilusión, la casa de los toros bárbaros de Tetis, Fernando Chin y familia. Domingo 3 de noviembre de 2019, así como en Tetis, Yucatán se inaugura la plaza de toros de ilusión, así también da comienzo el señor Fernando Chin, con su ganadería, la ilusión, los llamados toros bárbaros, cuatro toros únicamente, dos de los cuales han sido jugados en ruedos tucatecos, el cual vamos a presentar, y dos que salen por primera vez a pisar una plaza de toros. Fernando Chin, ganadero del municipio de Tetis, inicia la ilusión, inicia la aventura, inicia la crianza del toro bravo, bienvenido a este bonito mundo de lo que es criar un toro de lidia. La mejor de las suertes, ganadero, domingo 3 de noviembre de 2019, 5 de la tarde los esperamos en la plaza de toros de ilusión, la casa de los toros bárbaros de Fernando Chin y familia. Acompáñenme junto con el ganadero a ver a estos cuatro ejemplos. Estamos en los corrales donde se encuentran cuatro ejemplares de los llamados toros bárbaros de Tetis, yugastá, en la edad de Fernando Chin. Primero de los bárbaros es el toro de nombre El Bárbaro, un toro que no ha sido jugado, un toro que nunca ha salido de una plaza, el toro. Próximo domingo 3 de noviembre de 2019, este será el primer ejemplar de los llamados bárbaros de Fernando Chin, que saltará al ruedo. Toro de Rancho, la ilusión de Fernando Chin de Tetis, yugastá. Las cámaras de cuidado con el toro, apocando a este astado, bonito cárdeno, novillito todavía, colocadito en cuernas, el ejemplar de Rancho de la ilusión de Chicantá, se está en la galería, en este municipio del estado de México. Segundo ejemplar que estará saltando en la plaza de toros el domingo 3 de noviembre, el toro de nombre El Catrín, un toro que ha sido jugado en ruedos yucatecos, viene a reforzar a esta galería del estado de Yucatán. Domingo 3 de noviembre, se suelta como segundo ejemplar de esta galería, el toro de nombre El Catrín. Chequen nomás, que chura es ejemplar, toro bien comedito, toro serio para ese día, para iniciar con el pie derecho, la galería de los Fernando Chin y familia. Con las cámaras de cuidado con el toro, continuamos el recorrido que en estos corrales la galería de Rancho de la ilusión, los toros bárbaros, tercer ejemplar, bonito, astupino, vale abierto, novillito, se ve que viene con muchas patas, que estará el día 3, 3 de noviembre en la plaza de toros de ilusión. Se llama Ilusionista, atención y aprendan de este nombre, de este novillo. Primera salida en el ruedo, 3 de noviembre y su nombre es Ilusionista de Rancho de la ilusión de Fernando Chin y familia. Chequen la cámara, cuidado con el toro, de mi estimado amigo Eduardo Andrés. Cuarto y último ejemplar de Rancho de la ilusión que estará presentándose el domingo 3 de noviembre en la plaza de toros de ilusión, inauguración de esta plaza de toros de inauguración y presentación de Rancho de la ilusión de don Fernando Chin. Como toda galería debe tener un toro estrella, como toda galería debe tener un toro representativo y estandarte y hoy le presentamos a este torazo, torazo que viene a reforzar la galería y sobre todo para iniciar con el pie derecho, los triunfos y los éxitos están depositados en este ejemplar, su nombre es el Zafaris, su nombre lo dice todo, un toro que ha jugado los mejores ruedos del estado de Yucatán y un toro que es antigua galería, puso el nombre en lo más alto del escalafón yucateco. Señores, señores, vamos a focar las cámaras de este ejemplar de nombre el Zafaris, toro estrella de Rancho de la ilusión, el toro más bárbaro de Fernando Chin y familia. Se llora desde el ejemplar número 52 de Costellano, se llama simplemente Zafaris con toro bárbaro de Fernando Chin de Pepillo. Para ir finalizando lo que es nuestro recorrido en estas instalaciones de Rancho de Lusión, las instalaciones de esta Plaza de Toros que ambos, tanto ganadería como plaza, se inauguran domingo 3 de Biba, para seguridad de ustedes dos familias que van a hacer el viaje si viene de la ciudad de Mérida, escasos 40 kilómetros. Viene usted de Kundungua, escasos 10 kilómetros, hay que decir, de la costa y sal del estómago. La familia Chin los espera con los brazos abiertos en estas instalaciones. Seguridad de todo, respaldo para usted, seguridad de las maderas, pero sobre todo para decir salud con la cerveza bien fría, banda lechileña de Luis Ceballos. La banda lechileña de Luis Ceballos, con lo mejor en su repertorio, pasos dobles, música de banda, zonecito para alegrar la presentación de los llamados Toros Bárbaros. Recuerden, Torada del primer nivel, ganerías de prestigio para esta plaza, Campo Bravo de Cauquel, Rancho Santa María de Chocholá, San Nicolás de Tetís. Desde luego estará el Rancho Santa María, el Cerrito de Chabrecal y el debut de los Toros Bárbaros de Fernando, Chin y familia. Repito, domingo 3 de doviembre de 2019, 5 de la tarde, las cámaras de Cuidado con el Toro de Andrey, un servidor Gaspar Cucuch, para llevar lo mejor de la narración de cada ejemplazo. Nos despedimos de esta cámara de Cuidado con el Toro, las instalaciones para ustedes. Recuerden, y vuelvo a repetir, domingo 3 de doviembre de 2019, las mejores instalaciones que están aquí en Tetís Yucatán, la plaza de toros que abre sus puertas para usted y toda su familia y disfrutar el máximo espectáculo del Toro Bravo. Bienvenidos a todos los vaqueros, esperamos y hacemos la invitación para que vengan a echar el asco de Chocholá. El 3 de noviembre, nos vemos. Epa, Epa, Gaspar Cucuch, gracias don Fernando Chin, estaremos de vuelta el día 3 de noviembre con las cámaras, Cuidado con el Toro de Andrey. ¡Todos somos padres!